Tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. Las calles de una ciudad van contando su propia historia a través de sus nombres, ya sea evocando algún acontecimiento o de quienes vivían en ellas. De igual manera, cada edificio está impregnado del recuerdo de quienes lo habitaron y dejaron en ellos la forma de ser y de vivir de una época. Yo soy Ángel Mejía y el día de hoy, entre calles, palacios y hoteles, te invito a conocer más de la Plaza Principal de Aguascalientes. Aquí, en Cuenta la Historia. Laetitia La Plaza de Aguas Calientes también nos cuenta una historia de poder y la podemos constatar a través de los diferentes nombres de las calles que la circundan. Ellas nos hablan de la lucha y la victoria de los liberales sobre los conservadores. Es la transformación social mexicana que trajo consigo el derrocamiento del imperio y el triunfo de la república en 1867. La acera sur se llama José María Arteaga, que fue gobernador de Querétaro durante mucho tiempo y de Jalisco. Combatió al invasor francés a raíz de la invasión francesa en 1863. Va a ser muerto por los franceses en Urapan, Michoacán. La acera oriente se llama Jesús Terán Peredo. Se le impuso ese nombre al igual que la de José María Arteaga en 1910 a raíz de las fiestas del centenario. En 1902 se va a instalar una estatua de Benito Juárez, precisamente en lo que se conocía como Plaza de la República, hoy Plaza de la Convención. En 1910, a la calle de un costado del Palacio de Gobierno se le nombra José María Chávez y en 1920 a la calle de Tacuba la llaman 5 de Mayo. Es importante destacar que tanto José María Arteaga como José María Chávez se mencionan en el himno a Aguascalientes, compuesto por Esteban Ávila, quien hace un canto a la república a raíz del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Pero aquí hay una historia también que Chávez y Arteaga no eran de Aguascalientes, a pesar de lo que dice el himno. Arteaga era de México, de Ciudad de México, y Chávez era de aquí muy cerca, de Encarnación de Díaz, Jalisco. Lo que pasa que en esa época había que crear unos hebres, había que crear una identidad nacional, una identidad también aguascalientense. Entonces, por eso, Esteban Ávila, quien compuso el himno, nos va a incluir a José María Chávez como un mártir, pues, de la intervención francesa, que va a ser asesinado en 1863 en Malpaso, Zacatecas, y a José María Arteaga porque era su compadre. La vocación de la plaza principal de Aguascalientes está plenamente marcada desde el siglo XVIII. En el lado poniente se establece el poder religioso y en el sur, el de gobierno, y es precisamente en este lado, en contraesquina del Palacio de Gobierno, entre la calle Nieto y José María Chávez, donde se gesta la mitografía política del Estado. La famosa leyenda del beso, escrita en los años 30 por Elías L. Torres, para concursar en los Juegos Florales de la Feria de San Marcos, y la cual quedó grabada también en nuestro escudo. En la que supuestamente Luisa Fernández Villa, esposa de Pedro García Rojas, el gobernador de Aguascalientes, en 1835, le da un beso, supuestamente Santana, y Santana otorga la libertad. Aquí es donde tenía en su casa Pedro García Rojas, el profesor Topete del Valle, insinuaba que era en la calle Morelos, pero había hecho investigaciones de archivo en protocolos notariales, localizado que aquí era, precisamente, la finca donde vivían los García Rojas. Una de las edificaciones más emblemáticas del lado sur de la plaza es el Palacio de Gobierno. Fue parte de los solares que la corona otorgó a los primeros pobladores de la villa. Perteneció a Gaspar de Aguilar, quien en 1665 vende la propiedad a la familia Rincón Gallardo. En 1685, bajo las órdenes del párroco y licenciado Pedro Rincón de Ortega, se construye la Casa del Vínculo, la mansión en la villa de los Hacendados de Ciénega de Mata, quienes la conservaron por casi 200 años. Era una casa, una señorial, prácticamente todo el predio se le decía viento norte, es decir, de cara a la plaza principal, pero también por los costados, oriente y poniente, pertenecía al mismo predio de los Rincón Gallardo. Ellos le dieron, digamos, sobre todo en la fachada norte, esa característica de ser una mansión barroca. La decoración que tenía en la fachada era estilo barroco, y así se mantuvo incluso buena parte del siglo XIX y a principios del siglo XX. La propiedad pasó por varios dueños. En 1842, el caserón es adquirido por don Pedro Oviedo, quien lo transforma en el conocido Mesón de la Unión. Al fallecer el comprador, sus hijas venden la propiedad al ayuntamiento en 1855. Un año después, el gobernador liberal Jesús Terán la adquirió para el gobierno del estado. Y ahí estuvieron los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, toda la segunda mitad del siglo XIX y muy avanzado el siglo XX. Recordemos que el poder legislativo y el poder judicial, pues ya por ahí por los años 80 es cuando se salieron de ese edificio. Cabe mencionar que el edificio de Palacio de Gobierno no siempre ha lucido majestuoso como hoy lo vemos. En su libro, Viaje a Termápolis, Eduardo J. Correa narra cómo su padre, el abogado Salvador Correa, a mediados de la década de 1870, lo describe como una finca decadente. Pues menciona que el edificio era feo, deteriorado, que era una vieja casona señorear, pero que estaba sumamente dañada, que era una arquitectura muy irregular. En fin, lo describe incluso casi casi como si fuera un cuartel, sobre todo en la entrada, la puerta de entrada, la describe como un cuartel, además de que habían guardianes que estaban ahí con sus armas, se sentaban, ahí se acostaban, en fin. En la época del porfiriato se colocó entre los edificios de gobierno y municipio un reloj que fue adquirido en Alemania, pero en algún momento del siglo XX desapareció. Del primero al 13 de noviembre de 1914 despachó en este lugar el general Eulalio Gutiérrez, electo presidente de la República por la soberana convención revolucionaria. En los años 20 del siglo pasado le quitaron ese esgrafiado de estilo barroco en la fachada, lo rasuraron prácticamente al edificio y en los años 30, en la época del gobernador Enrique Osorio Camarena, es cuando le dotaron de piedra de tesontle y piedra chiluca en la parte inferior, en el guardapolvo, sobre todo para imitar o emular al Palacio Nacional. Sobre los balcones del Palacio de Gobierno señorean los cinco blasones correspondientes a los apellidos de los antecesores familiares de la rama Rincón. El escudo del Balcón Central corresponde a las armas de mayorazgo de la purísima concepción de Ciénega del Rincón o de Mata. En los años 60, durante el gobierno de Luis Ortega Douglas, se instala una escalera imperial en la pequeña parte que ocupaba el Congreso y en la fachada se coloca una campana, réplica de la Campana de Dolores. Además, asimismo, se habilita el segundo patio y el Palacio se somete a una mutilación. Porque se hacía en la calle de José María Chávez un embudo, era la carretera Panamericana y por ahí pasaba mucho tráfico vehicular, entonces le mocharon al edificio en la parte norponiente, unos dos o tres metros probablemente, para alinear la calle, que fluyera más el tráfico, pero finalmente el edificio fue mutilado. Ahora sabemos que eso no se justificaba porque esa parte ya se hizo teatonal. Se hizo igual, sobre todo el balcón esquinero, se hizo exactamente igual a como era originalmente, pero no es el balcón original. 111 arcos de medio punto rodean los dos patios del Palacio del Gobierno. También en el periodo del gobernador Ortega Douglas, en 1961, se contrata al artista de origen chileno Osvaldo Barra Cunningham para realizar el mural sur de la Planta Baja, el cual lleva por nombre Aguascalientes en la Historia, donde se narra el devenir histórico del Estado en cuanto a su economía, política y desarrollo cultural. Un año después, en la planta alta del lado norte del palacio, Osvaldo Barra plasma en sus paredes la Feria de San Marcos a través de tres alegorías, la diosa de la fortuna, el dios Baco y la sensualidad. Entonces, a partir de esas tres figuras alegóricas, hace una reconstrucción tripartita de cuáles son los elementos que entran en juego durante la Feria de San Marcos. Y ahí está haciendo una crítica el pintor a los explotadores. Él era un poco de tendencias, sin ser socialista, pero sí, digamos, un poquito proclive a lo que es la Escuela Mexicana de Pintura, donde siempre había un mensaje de crítica social y política en las pinturas murales. En la administración del gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, en 1989, se llama nuevamente a Osvaldo Barra para pintar otros murales. Uno de ellos, titulado Los colores de la bandera en la planta alta del lado sur para 1991, realiza la Batalla de la Gran Nopalera, en la entrada del edificio donde se aprecia la Guerra Chichimeca o el Gran Tunal, así como la representación de la Dalia, la Flor Nacional y en el plafón la alegoría de los pueblos latinoamericanos. Y el último mural es dedicado a la Convención de Aguascalientes, hasta el Aguascalientes actual, y eso se pintó con motivo del 75 aniversario de la Convención, que fue en 1989. Entonces, eso está en el primer patio del Palacio de Gobierno, y esas son las cinco pinturas murales que guarda ese edificio. El Palacio Municipal tiene sus antecedentes en 1701, siendo también parte de la merced que otorgó la corona a Martín Fernández de Bauluz y Gaspar de Aguilar. El terreno de Cienbaras pasó por varios dueños hasta que, a mediados del siglo XVIII, en una construcción de adobe, se instalan las casas consistoriales, como se nombraba antes al ayuntamiento. El edificio se realiza a finales del mismo siglo y se menciona que pudo ser obra de los arquitectos Eduardo Tresguerras o Manuel Tolzá, quien edificó la columna jónica de la plaza principal. El Palacio Municipal, ahí mismo estaba la cárcel pública, hiciera de dos plantas, como hoy lo conocemos. El segundo patio, ese no lo tenía, ese se va a construir durante la administración de Francisco Ramírez, va a quitar la cárcel, por eso la calle de Colón se llamaba antes de la cárcel, que va a cambiar de nombre en 1892, a raíz del cuarto centenario del descubrimiento de América, Colón, y se va a trasladar la cárcel a otro lado y se va a construir el segundo patio de Palacio con sus dos escaleras tipo imperio, antes de más tenía una sola escalera para subir a la parte superior, la parte de arriba. La calle de Colón se le llamaba la calle de la real cárcel. Llegamos a tener como detenidos gente mala y se le toleraba salir de la cárcel a unas banquitas a unas banquitas que había en la puerta de la cárcel para que tomaran un poco de sol. El Palacio Municipal es de estilo neoclásico en tres cuerpos verticales y dos niveles. El cuerpo central es de cantera rosa y todo el edificio es coronado por una cornisa perimetral y una balaustrada superior. En el remate central de la fachada, en un frontón roto, se encuentra la inscripción Palacio Municipal y arriba, en alto relieve, la figura de un águila con las alas abiertas devorando una serpiente. En la cúspide, podemos ver un trofeo donde descansa el hasta bandera del edificio. En la parte posterior del edificio, se aprecia otro entablamento con el escudo de la ciudad de Aguascalientes. En la esquina del Palacio, por la calle Colón, siendo alcalde Edmundo Gámez Orozco y gracias a la promoción de Francisco Antunes Madrigal, en 1953, se inauguró la Biblioteca Enrique Fernández Ledesma, la cual permaneció ahí 14 años hasta que cambia de sede al edificio de la Casa de la Cultura. Una de las cosas curiosas que tiene este espacio cuando se inauguró que después de tres años, en 1956, ya estaba articulada como una biblioteca moderna, porque la biblioteca ya tenía, aparte de su área de consulta y todo esto, tenía también su auditorio y tenía su galería. El primer patio del Palacio Municipal es el original y ahí se encuentra una fuente de cantera de brocal circular. Las remodelaciones más importantes que ha tenido el edificio se dieron durante la administración del alcalde Carlos Macías Arellano a finales de los años 60's y culminaron casi una década después con el edil Francisco Ramírez Martínez, las cuales consistieron en demoler la antigua cárcel, la construcción del segundo patio y la escalera central de doble rampa donde se encuentra un mural elaborado por el maestro Guillermo Cuellar Arellano para conmemorar los 425 años de fundación de la ciudad. El lado oriente y norte de la plaza principal de Aguascalientes se caracteriza por su vocación comercial. El lugar que hoy ocupa el Hotel Francia en el siglo XVIII se encontraban los portales viejos del negociante Fernández de Palos los cuales son derrumbados al siglo siguiente. En su lugar se construye una casa de un piso y es hasta 1913 que Felipe Nieto contrata a Refugio Reyes para edificar el Hotel Francia. Antes ahí estuvo el Hotel Plaza el Hotel Lafayette que eran de Felipe Nieto Felipe Nieto era un hacendado un rico hacendado de Aguascalientes dueño de la hacienda de Peñuelas que su hija va a heredar Lupita Nieto que se casó a su vez con este Miguel Dosamante Rull dueño de la plaza San Marcos al morir Lupita él se va a quedar como dueño también de la hacienda de Peñuelas y del Hotel Francia de hecho ellos tenían su domicilio ahí al lado del Hotel Francia. El Hotel Francia de estilo ecléctico fue una edificación muy grande llegaba hasta la calle Morelos con entrada tanto por el callejón de Zavala hoy Avenida Madero como por la calle Juárez por muchos años fue el corazón político y social de Aguascalientes. Él tuvo varias modificaciones en los años cuarentas se la empezaron a demoler la parte hacia la calle de Morelos posteriormente ya en la década de los 60 lo siguieron demoliendo queda se construyó ahí una ampliación ya más contemporánea tenemos cuatro o cinco niveles de habitación como para compensar todo lo que se había derruido anteriormente. El Hotel Francia siempre se distinguió por alojar a toreros empresarios artistas políticos y demás personalidades así como por su excelente cocina. Según cuenta la historia en este lugar el compositor chileno Juan S. Garrido escribió la canción más representativa de Aguascalientes la famosa pelea de gallos también su reconocido café Fausto fue por mucho tiempo el centro de reunión de poetas e intelectuales de la época Mi jefe fue don Víctor Sandoval se reunía con sus amigos le decía el café de Andrea era en el Fausto pero él poéticamente él le llamaba el café de Andrea y se reunían el doctor Salvador Gallardo Dávalos el licenciado Gallardo el doctor Desiderio Macías Silva el licenciado Aguayo el maestro Juárez por ejemplo Desiderio a mí me leía sus poemas pero sí yo a él y él me los criticaba y yo le criticaba a los otros la crítica quiere decir ser mío daba yo mi opinión sí esto 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 a veces si hacían cambios a veces no a veces hacían cambios que hoy se arrepintió uno yo de algunos que cambié pero bueno el Hotel Francia se convirtió en los mejores lugares de la ciudad fue el primero en tener baños privados en las habitaciones y sus salones de fiestas gozaban de gran prestigio en el transcurso de los años ha pasado por varias modificaciones en su interior lo que quedó pues fue ahora sí que la parte de los años 60 el edificio que en su tiempo fue el más alto de Aguascalientes sobre la calle de Madero y bueno tiene una comunicación hacia el Zambors por la cuestión del restaurante y ese tipo de cosas pero pues ya prácticamente es únicamente la cuestión de la habitación y ya pues es un hotel pues un hotel moderno hasta cierto punto con sus limitaciones por como estaba a la disposición de hace ya casi 50 años al lado norte de la plaza principal de Aguascalientes también entre 1912 y 1914 se le encomendó al famoso arquitecto autodidacta Refugio Reyes la construcción del Hotel París que desde 1982 es sede del poder legislativo es un edificio ecléctico de tres niveles en cantera rosa su acceso principal en forma de nicho balcones con ventanas estilo ajimés en el segundo nivel y rectangulares en el tercero su gran arco de dos cuerpos nos deja ver algunos rasgos del Art Nouveau al igual que los dos medios arcos en sus flancos que el Hotel París desde un principio tuvo su vestíbulo cubierto no tenía un patio y también ha sido un caso en el que lo han alterado totalmente de hecho ahí había una cantina también que era muy importante mientras unos estaban en el café que ya es de los años cincuentas cuarentas cincuentas para acá pues acá la cantina pues era desde que empezó el Hotel el Hotel París la majestuosidad arquitectónica del Hotel París nos evoca la imagen de un Aguascalientes esplendoroso brillante como lo fue su escalera imperial al interior del edificio o sea es una rampa principal y luego se hacían dos rampas y hay fotografías en la que estaba hecha con mármol negro que en ese tiempo bueno pues era así súper exclusivo demasiado muy caro y entonces llegaba uno el vestíbulo estaba cubierto llegaba uno y estaban los pasillos los andadores con todas las habitaciones que ahora son las oficinas de los diputados al ser adquirido el inmueble por el gobierno del estado se le hicieron una serie de modificaciones se ubicó la escalera a un extremo se instaló un vitral en el techo del vestíbulo las columnas se alteraron se abrieron nuevas puertas y se construyó la sala del congreso de hecho el hotel parís es considerado uno de los mejores edificios ecréticos de méxico porque el refugio reyes bueno pues tenía toda la experiencia no era académico tenía pues mucha información tenía libros tenía libros de fotografías de edificios de europa de eeuu de méxico revistas como ahora va uno y las compras de arquitectura pues él también tenía sus revistas y sus catálogos también entonces y como no tenía una formación académica no tenía los prejuicios estéticos que luego a veces tenemos los arquitectos los principales edificios del lado norte en el siglo 19 y 20 fueron comerciales y sus dueños en su mayoría eran extranjeros en fotografías antiguas podemos ver negocios de moda peluquerías zapaterías restaurantes cantinas autopartes y bancos entre otros tanto la 5 de mayo como la la calle juárez que antes era del reloj de hecho se dice que la juárez es la plateros de aguascalientes por la vocación comercial y porque es el norte porque es el norte acuérdense desde el siglo 16 17 18 era la que trasladaba hacia las minas de zacatecas hacia el norte el camino real de tirar dentro por eso la vocación hacia el norte va a ser comercial es así como hemos concluido nuestro andar a través de las diferentes épocas de la plaza principal de aguascalientes sus calles y edificios emblemáticos yo soy ángel mejía y te invito a que me acompañes la próxima semana en un programa más de cuenta la historia la imagen y el recuerdo de aguascalientes 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 ¡Gracias!